Irsina es el vivo reflejo de que la emigración siempre no tiene que ser negativa para una región como muchos piensan ya sea por personas trabajadoras o por retirados que vienen a vivir a Europa buscando tranquilidad en pueblos alejados de las grandes ciudades y precios de viviendas más asequibles. Este pueblo está la región meridional de Basilicata, acoge a más de 300 extranjeros de 12 países distintos, junto a 4.000 residentes locales hoy, las cosas son diferentes. Irsina en 2023 es un paraíso para expatriados, en su mayoría jubilados y emigrantes estadounidenses que viven el sueño rural italiano. Caminando por las estrechas callejuelas se oyen todo tipo de acentos, estadounidense, canadiense, francés, noruego. Incluso hay una calle que los lugareños rebautizaron como, la calle belga, debido a los muchos belgas que viven en ella. La ciudad también es conocida por sus suculentos platillos con nombres que suenan algo raros. Un lagen es pasta hecha a mano con higos cocidos en vino y pimiento, mientras que los colarides son platillos de oveja y cabra. Si decides por curiosidad visitarlo hay muchas osiones desde 65 euros la noche para dos personas en la posada Pizza Andrea que está en Costa 8 Irsina.